En un combate mano a mano, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Cabellera contra Cabellera. En un bando, el hijo de Liz Mark. Su second, sangre azteca. En el bando, opuesto, Marco Corleone. Su second, Blue Panther. Referí en turno, el internacional, Tigre Hispano. Es así, señoras y señores, como estamos llegando a la lucha estelar. La lucha estrella. Cabellera contra Cabellera sin empate ni indulto. Dos hombres que ya no caben en un mismo rumbo de batalla de seis por seis. Como son Liz Mark Jr. y Marco Corleone dos torres. Corleone mini 1.98, casi los dos metros. Liz Mark 1.92. Dos hombres que son pesos completos naturales y que en esta ocasión van a luchar por el orgullo, por el punto honor, por buscar la supremacía en la lucha libre profesional. Doctor Alfonso Morales. Gracias, Eduardo Magdalena. Amables amigos de la República Mexicana. Este es el platillo estelar y hasta aquí llegaste, Liz Mark. Mientras tanto, el internacional, Marco Corleone. Este que es el bambino de oro hoy para hoy. Uno de los grandes elementos que ha aglutinado al sexo femenino. Que han registrado una gran entrada para ver vaya forma de meterle la mano izquierda en forma de gancho. Torreño en dos y en tres ocasiones y la gente se le voltea, se le voltean italianos, por Dios, que nos está pasando el audiano. Así es, Doctor Alfonso Morales, un espléndido mano a mano. Alguien saldrá pelón, mano a mano, como en la antigua Grecia. Observamos a nuestro amigo Alejandro Cacho y toda su familia. Alejandro Cacho es más rudo para las noticias, señoras y señores, niños y niñas. Estamos observando al hijo de Liz Mark, el acapulqueño gladiador impresionante. Hay que recordar que este que es Marco Frutti Di Mares Corleone nació el 26 de junio del año del 77. Debutó como gladiador profesional en el año del 99. Y ojo, ojo con el foul, ojo con el foul. ¿Fue foul o no, Miguel? No, no, fue foul, foul. ¿Cómo no fue foul, Miguel? No, no, no fue foul. Miguel, ¿qué te está pasando con el inútil del tigre igual? Mira, vea bien, ahí viene. Al muslo. No, no fue foul, no fue foul. Y fueron sabustores, Doctor. Ahora me van a dar barranca los tres. ¡Por Dios! ¡Eso fue una falta flagrante! Ahora, Doctor, usted debería de estar con el mexicano. Sí, viva México, Doctor. Estás con el ítalo norteamericano, Doctor. Es técnico. Mira todo lo que hicieron. Mira todo lo que hicieron. Ya voltearon el público en contra de Corleone, Magadán. Bueno, mientras tanto, ahí está Marco Corleone, Doctor. Vamos a ver. Está tomando vuelo. Este Marco Corleone. Que le ganó la cabellera Universo 2001. Un 30 de marzo del 2007. ¡Vienes! ¡Con ese movimiento! Hay toque de espaldas, tres latidos. Esto fue en aquel evento de homenaje a dos leyendas. Marra, Cocorleone se había impuesto. Y es el hombre que levanta la mano en todo lo alto. Señoras y señores, esto se pone color hormiga, Riaño. ¡Ganó nuestro gallo, Doctor! ¡Ganó la primera caída nuestro gallo! ¡Marco Corleone! ¡Qué bien, Doctor! ¡Qué bárbaro, Riaño! ¡Qué bárbaro! ¡Cuál es tu gallo! ¡Si hace un minuto estamos en contra de él, por Dios! ¡Hace un minuto, Doctor! No ha escuchado a José José. Ya lo pasado, pasado. ¡Ganó Marco Corleone! ¡Ganó nuestro técnico! Y ya vamos pasito, pasito, Doctor, por esa cabellera del hijo de Lismarco. ¿No, Miguelito? Por los que pidieron una. Su preferida, dígale un piropo. ¡Allamachita! Continuamos, Doctor Alfonso Morales. Aquí está el hijo de Lismarco, el acapulqueño. Un hombre que tiene una licenciatura trunca de derecho por dedicarse a la lucha libre profesional. Rápidamente, Marco Corleone falla en la intentona. ¡Biene contra las cuerdas el hijo de Lismarco! ¡El mexicano lo piensa mucho! ¡Tiene que existir la justicia! Y aquí el hombre que tiene el talento, que tiene la clase, que tiene la sabiduría. ¡Es el enorme bambino de oro, el de la... ¡Hijo! ¡Duro por él, duro por él! Ahí está el hijo de Lismarco. ¡Miguel! Entonces quiero entender que lo de las limondas es cierto, Miguel. No, Doctor, no, no, no. ¡Magadán! Pues yo ya no sé ni qué decir tampoco, Doctor, con Miguelito. Cuando estamos aquí viendo al hijo de Lismarco, atención, una vuelta de campana. La pasada ahí. Y luego con el antebrazo. Cuidado porque perdió la primera. Golpe de antebrazo de Marco Corleone. Va a tomar a Lismarco. Un crotch. Se prepara Corleone, la plancha. Uno. Dos. Uf. Antes de la tercera. ¡Qué lentitud ventura la hoz, por Dios! A este no le voy a decir que le van a retirar la visa porque no es español, mano. Sí, es español, Doctor. Cuidado. Ya contaba el tigre hispano que estaba pecho a tierra. Y hay una leyenda en la camiseta del hijo de Lismar, dice Master of the Darkness. O sea, el maestro de la oscuridad. Aquí viene el hijo de Lismar. Medio cangrejo. Conteo del referencio. ¡No, no! ¡Es de rendición! Se rindió Corleone, Leonardo Riaño. ¡Efectivamente, mi queridísimo Casanova de Iscali! ¡México empata! ¡Estamos con el mexicano! ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Camarada! ¡Efectivamente, mi queridísimo Magadán! ¡Y que vivan nuestros rudos! ¿Cómo se llama cuando estás contra los extranjeros? Xenofobia, Doctor. Pero como usted es de Huetamo, Michigan, usted se cree estadounidense. Y no es Michigan, Doctor. Es Michoacán. ¡Qué bueno! ¡Alvaro Riaño! Observamos la repetición desde un ángulo más. El medio. Medio cangrejo sobre el ítalo americano. Italia, un país impresionante, lleno de historia, cuna del renacimiento. Es la tercera caída, el anuncio oficial en esta serie. Pero tenemos un anuncio importante, Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, el maestro lagunero pregunta. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el nombre real de su maestro, el Alcón Suriano? Bueno, estamos de acuerdo y es otra pregunta más. Es otra pregunta más que tenemos. El Alcón Suriano fue su maestro. Y me parece que ¿cuál fue el nombre real? ¿El Alcón Suriano? Efectivamente. Sí, el nombre real. Esa es la pregunta. Efectivamente. Bueno, pues que participen, señoras y señores. Oye, ¿qué me voy a ganar, Miguelito? Ahí tenemos el correo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mande sus recados a invitado especial. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted pueda venir como invitado especial. ¿Pero qué me gano? A esta monumental Arena México. Pases. Pases. Un pase doble, Doctor. Y la entrevista va a salir en tele. Se la va a pasar bien chido, Juan. Pues ahí está la lucha entre estos dos verdaderos gladiadores. Otra hora se les llamaba así porque eran gigantes. Era lo más alto, lo más fuerte que existía en el planeta. De tal manera que eran los hombres que se disputaban la supremacía. Y como no, hoy amenazó con descalificar ahí el tigre hispano a este Marco Corleone porque no soltaba al hijo de Nismar. Y el público se mete con Marco Corleone. Pero Miguel es increíble que el inútil del Sangre Sácalo estuviera aventando la cuerda para que hiciera contacto. Eso es ser un buen C, Condoctor. Servicial. Atento. Presto ahí. Y una deseducadora. Miguel, esto es un complot. Ahí está el contato del tigre hispano. Dos segundos únicamente. Antes de la tercera palmada. La lucha seca. Recia. Donde trata de imperar la ley del más fuerte. Dos hombres de gran estatura, de gran torrelaje. Buscando aquí conservar su cabellera. El hijo de Nismar. Ahorita que está en este combate tan importante. Un saludo, nuestro recuerdo siempre para el gran Nismar. El gerio azul de los cuadridáteros. Un hombre que marcó una etapa importante del pancrasio mexicano. Tardes y noches de grandes triunfos en los máximos escenarios del país. Y aquí el junior. Verán ustedes frente a Marco Corleone. Y conecta con la izquierda la especialidad de la casa. Marco Corleone llevando al poste al hijo de Nismar. Cuidado. Lo deja en malas condiciones. Va a volar Marco Corleone. Aquí viene. Con el antebrazo. Dando en la humanidad de el hijo de Nismar. Y el público se mete con él. Leonardo Reallo. Así es, así es mi queridísimo. Miguel Hinares y Rodríguez. Mickey Mágico Musical. La gente feliz. La gente al borde de sus butacas. Ya sube Marco Corleone al hijo de Nismar. El tigre hispano, el conde de Cataluña. Viene con el conteo de protección. ¿Y este qué es? El hijo de Nismar que está reaccionando. Un rudo enfrentando a un técnico. La condición física será fundamental. Atención con el córner suple. El córner suple que llega. Sufriendo. El técnico. Llega el toque de espaldas. Dice. ¿Quién? ¡Pum! Y no llega el otro. ¡Pum! Doctor Alfonso Morales. Es increíble, amables amigos de Televisa Deportes. Como en esta acción. El tigre hispano le dice a Sangra Seca que le llegue. ¡Vete para allá! Mientras tanto, el día de hoy estamos viviendo un fenómeno increíble. La gente se le ha volteado. Este que ha salido ahora de las émiles. Pero se lo lleva con un paquete total. Tocan de espaldas. ¡Cuenta tigre hispano! ¡Eres una nulidad! ¡Puede contar con esa lentitud de los matracios! ¡Por Dios! Doctor, trae procesador Lentium 3, doctor. El tigre hispano, ¿o no, mi Leo? Sí, solamente dos segundos contó el tigre hispano. Sería una verdadera lástima que el hijo de Nismar perdiera esta batalla. ¡Tiene que perder, man! ¡Tiene que perder! Que el año pasado, doctor, perdió la máscara frente al monstruo de la laguna Blue Panther en otro aniversario de la lucha libre profesional. Así es, efectivamente. Donde el gran ganador fue el Villaro V, que fue el primero en salir de la jauna. Al final se quedaron Panther y el hijo de Nismar. Así que sería una pena que en este 2008 perdiera la cabellera. ¡Cuidado! Aquí viene Marco Corleone volando. ¡Por encima de la tercera la plancha! ¡Sobre Nismar! Y mete al mexicano, al cuadrilátero. Y va a proyectarse nuevamente. ¡Cuidado! ¡Viene Marco Corleone! ¡Está apostando por los vuelos! ¡Aquí! ¡Se gira Nismar! ¡Y se lleva Marco Corleone! ¡Dos! ¡Uh! ¡Simplemente dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bipsi! ¡Bipsi! ¡Y no llega la araña! ¡El termómetro marca más de 45 grados centígrados aquí en el Templo Mayor de la Lucha Libre! ¡La Reina México! ¡La gente feliz! ¡La gente está que no se lo cree! ¡Unos con el rudo! ¡Otros con el técnico! ¡Pero la mayoría! ¡La mayoría está con el gladiador mexicano, doctor Alfonso Morales! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Amables amigos! ¡Cómo es Torfión! ¡Multitudinario está gritando rudo, rudo, rudo! ¡Se ve que en Magadán, se ve que en Magadán, se ve que Riaño gastaron todo su dinero en darles desayunos a este público que hoy está en contra de la gran figura! ¡Pero toma la mano izquierda en forma de gancho de este que es el italiano! ¡Vean nomás a este hombre de resia personalidad! ¡Un hombre que llegó para afincarse en la capital de la República Mexicana! ¡Y aquí! ¡Aquí, señoras y señores! ¡Había cuerdas, doctor! ¡Había cuerdas, señoras y señores! ¡Había cuerdas, señoras y señores! ¡Había cuerdas! ¡Lismar se estaba tomando de la cuerda! ¡No! ¡A ver, a ver, Leo, cálmate! ¡Obviamente hay cuerdas! ¡Obviamente hay cuerdas! ¡Pero Lismar se tomó de la cuerda, Leo! ¡En el momento del conteo! ¡Y de eso no se percató el tigre hispano! ¡No, pues ni yo, usted, doctor! ¡No, eso no es cierto, Magadán! ¡Híjole! ¡Ahora no vayas a salir, Miguelito! ¡Y de eso que sí hubo cuerda! ¡Esta es la historia! ¡Vamos a revivir la gloria! ¡Revivir el pasado! ¡Este es el momento en el que aparecía con la rana este Marco Frutti Di Mare Corleone! ¡El toque de espaldas! ¡Y decía uno! ¡Y decía dos! ¡Oscerva ahí! ¡Ya viste! ¡Llegó antes el brazo! ¡¿Cuándo?! ¡Y con eso automáticamente se anula todo! ¡Sabes qué! ¡Ya oficialmente está dado el veredicto! ¡Vamos a ir a la Haya! ¡Al jurado internacional con Alejandro Cacho! ¡Para que nos diga si procede o no! ¡Pero mientras tanto se tiene que pegar! ¡Ya respaldas arenas! ¡Que le preste la boina que trae! ¡Esa es una boina de importación! ¡Este! ¡Este no se lo merece por Dios! ¡Oye! ¡Pero Magadán también había quedado de raparse, doctor! ¡Oye! ¡¿Cuándo qué?! ¡Claro que sí, Leo! ¡Claro que sí! ¡¿Cuándo?! En la cantina la semana pasada tú gritaste eso! ¡Ah, pero como José José ya en lo pasado pasado, ¿no? ¡Que yo recuerdo a Rianio Casatini! ¡Se tenía que pelar, eres tú! ¡No, era tú! ¡No, era tú! ¡Estabas con México, sí! ¡Claro! ¡Estabas con México y que no sé qué! ¡Y que Chiquitibún! ¡Y que la cavernaria! ¡Y que Doña Trini! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, qué bien! ¡Qué bien que van a pelar al malandro! Mira, el papá de Lismar, ese sí es un buen luchador, es un referente histórico, es uno de los grandes de todo el tiempo. ¡Ya! ¡Ya no lo hagas de todos, Lismar! ¡Y pérate, por Dios, Llevargo! Efectivamente, doctor, ahí está ya don Alfonso Peñalosa poniendo manos a la obra. Y vean los ojos de Lismar, se le pusieron blancos del coraje. ¡Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar! Y no es para menos, doctor, no es para menos. Aunque sea un bolillo para el susto, ¿no? Con decirte que Raúl Chapita Brown y el Chávez Hernández también quieren llorar, por Dios, le pusieron la quincena de Televisa y bailaron las que armaron los dos. Pues ahí está como todo un profesional cumpliendo con la apuesta. Y a Marco Corleone se lleva un puñado de ese cabello atesorado por Lismar Jr. Y que ahora el águila italiana se lo lleva justamente a la vitrina de su casa. Efectivamente, saludos a la queridísima familia Rodríguez Palomo de Bosques de la Esloma. Señoras y señores, aquí ya se están dando un tiro el público. Aquí, ¿sabes qué? ¿Qué, doctor? ¡Qué bueno que pelaron a Lismar! Bueno, pues ahí está la ejecución, el castigo. Lismar con ese casquete moreliano para boda o para 15 años. Casquete corto para el servicio militar. Para el servicio militar o para la secundaria número 75. Sí, 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 como un casquete tipo filipino, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, señoras y señores, y el recuerdo cariñoso donde quiera que esté. El queridísimo Silvestre Mercado Mero Mero de la Sonora Santanera que le regaló Poncho Peñalosa. Ese soco que echó a perder con unas cortinas de baño público. Es cierto, doctor. Bueno, aquí está Lismar. Como todo un profesional cumplió con la apuesta. Ahí está el castigo y el público lo aplaude de pie. Para un profesional, la verdad, hay que ponerse de pie con este Lismar Jr., Juan Carlos Baños. ¿Pero por qué te vas a poner de pie? ¿Por qué te vas a poner de pie? Oye, porque es todo un profesional, doctor. Pero es un perdedor, Leo. Hay que ponerse de pie con los... Perdió en esta ocasión, pero no todas las veces pierde. Hay que ponerse de pie con hombres como Tony, el filósofo. ¡Vamos con él, mejor! Aficionados a la Lucha Libre, los saluda Satánico y los invito para que vean esta sensacional lucha semifinal en la cual se van a enfrentar Marco Corleone, hijo de Lismar y un servidor satánico sustituyendo a dos caras y vamos a enfrentar a Universo 2000, Guerrero de Puerto Rico y el Olímpico. Una tercia de rudos, pesos completos, pero aquí no nos importa el peso en el tamaño. Pero simplemente vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y sobre todo, el ganador va a ser usted, usted, amigo aficionado. Aquí, por 52MX. Corleone, hoy, hoy te toca sufrir. ¿Sabes por qué? Porque voy de compañero de Olímpico y de tu acérrimo rival, el que te va a hacer Pinole, Universo 2000. Y eso, te lo juro por la madre mía, hoy te toca dolor, te toca sufrir. Y te lo digo, esta es una promesa del Comandante Pierrot. Capitanes por el bando de los ferrodísimos Universo 2000, por el bando de los técnicos, Marco Corleone, la familia, es lo más importante. Ya no hay tiempo para más. Las bellas huyen, las bellas se despiden. Las bellas nos dicen adiós porque ya los rudos y los técnicos están en el rombo de batalla. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Esta es la presentación oficial, compañeros. Y amigos, esta es la 52MX de Marco Corleone en Esquina Científica. Ha hecho grandes participaciones en la arena México. Y Corleone está pisando este rin sagrado de la Coliseo. Ahora como un técnico, como un ídolo, como una figura, Juan Carlos Castellanos. Vamos entonces, señoras y señores, a la primera caída. A través de Canal 52MX para toda la República Mexicana más allá de las fronteras. Aquí está Marco Corleone. Corleone, tutti contenti en cuesta escenario. Así que el hijo de Ismar también, gigante es el encordado de Perú 77. El suplex que prepara ahora olímpico. Castigando fuerte al hijo del Ismar. Reciben rápidamente con mucha furia. Y ahí está al fondo también Pierrot, el que dice que es de Puerto Rico. Con un look, simplemente con todo respeto, ridículo para su ocasión. Qué fuerte vienes hoy, Juan Carlos Castellanos. Garada más, Pierrot. Y este es el olímpico rodando y después golpeando a Marco Corleone. Sus alitas empiezan a desplumarse, Julio César Rivera. Universo 2000 quiere la cabellera de Corleone por segunda vez. Corleone quiere la venganza. El satánico está siendo doblegado. El maestro está siendo fulminado. Don Daniel López está fuera de las acciones. Leobardo Magadán. Efectivamente, doble equipo. Ismar Junior, vean esto. Cae la torre gemela número uno. Universo 2000 lo remata de esta manera. Ahí lo tienes, Juan Carlos Castellanos. Uno, dos, tres. Tres latidos, corazón que se le tiene. Pues simplemente no se vale. Me contaba esa forma satánica al maestro con cariño. Y a Daniel López simplemente lo ponen fuera de combate. Y qué bonito, bueno, está anunciando ya. Se me hace que Juan Carlos era de los que llevaba manzana para el maestro. Sí, sí, sí. A la maestra. Tenía maestra. Llevaba tacos sudados a la maestra. Sí, sus tacos sudados. Sudados es lo que tiene ahora, fíjate ahora, Marco Corleone. Toda la espalda. No, se espantaste. No, no, no. Dije, todo el tonso por el marco Corleone. Vamos a la repetición. Y el castigo que le imprimen a Daniel López, el satánico con esa desbocadora. Por parte de Olímpico, una cruceta. Después a castigarlo con fiereza. Y así repetimos, no se le castiga al maestro. El satánico muchas veces enfrentó a Roy Aguirre. Y ahora es el hijo de Roy Aguirre el que está doblegando al maestro. Y vendría más porque el hijo del geniecillo azul estaba siendo aplastado por Andrés Reyes González. Un tremendo sentón ya. Marco Corleone ni siquiera tuvo necesidad de ser doblegado porque los rudos en esta primera caída se alzaron victoriosos. Este es otro ángulo de la historia cercana de cómo Lismar Jr. es maniatado, es doblegado, es aplastado por el dinamita menor. El Olímpico lo apoya, Pierrot posa para la foto y Rodolfo Ruiz cuenta las tres palmadas. Y así, señoras y señores, se escribió la historia de la primera caída. Vamos, una pausa, regresamos. Esto es Carreros del Ring, Canal 52 MX. Yo trabajaba de soldador en la Merced. De ahí sacaba más o menos para un kilo de tortillas y unos aguacates. Era mi comida. Y lo digo con mucho orgullo porque, como te digo, se sufre para hacer algo, pero llegué a hacerlo. Yo sembré muchas cosas y yo creo que hoy ya lo estoy cosechando. Los rudos dominadores, Marco Corleone. Este gesto y la gente, sobre todo las chamacas que quieren sobarlo. Sobarlo en la espalda de Marco Corleone que va aquí. Tú no, castellanos, o sea, nada más dinos qué está pasando, pero no, deja a Marco Corleone. Sí, sí, sí. Goloso. Es bueno. Es bueno para el coraje, el relax. Nada más. Va a ir aquí al SPAM, Marco Corleone, castigando a Daniel López Satánico, Pierrot y también el Olímpico. Y Universo 2000 Andrés también está muy molesto y así castigando al maestro Daniel López Satánico. Y entra Pierrot y también de Puerto Rico castigando. Y es demasiado porque están jalando los cabellos a Daniel y está prohibido eso en la lucha libre. Así es y me llama la atención los veleidosos que son los rudos. Ahora están muy de la mano. Pierrot y Universo 2000 cuando Universo 2000 rapó por vez primera en su carrera al tormentoso comandante. Ahora ya son uña y carne, ni quién se los crea. Claro que sí, son amigos. Es una alianza que se da muy a menudo dentro de este deporte del pancrasio. Liz Mark Jr. Desde Acapulco con cariño. Los rudos son hipócritas. Los rudos son los más nobles que te puedas encontrar. Ahora no más falta que Lovardo Magadán ya sea amigo de Adolfo o la bestia González. Claro que sí, también. Vean esto. El patadón impresionante. Pierrot. Pierrot parece un niñito, un adolescente. ¿Por qué? ¿Por qué no le ha salido cabello? No, bueno. En parte. Porque quiere en short. En parte porque quiere en short. Y porque se ve chiquito frente al lagio del taleona. Cuidado, ya despertó. El vuelo de Corleone. Ese gigante internacional sacando la casta y haciendo que los aficionados se pongan al borde del infarto. Las bellas aficionadas están comiendo el manicure. Se están jalando el chongo. Están vibrando en serio porque Corleone, su consentido, empieza. Empieza a iniciar. Ese, ese regreso sensacional. Empieza a levantar el vuelo. Empieza Marco Corleone a mostrarse el por qué puede ser el gran técnico que todos, todos esperaban. Hasta ahí llegó el olímpico. Lismar Jr. está siendo fulminado. Ya fue borrado de la faz de la tierra. Ese olímpico. Y mismo camino, Juan Carlos Castellanos parece ser el que va a tener el tormentoso comandante Norberto Salgado Salcedo. Así que hace una pasa Marco Corleone, señoras y señores. Dos, tres del valla. Y esto simplemente se termina. Y a mover las alas de Marco Corleone que va con su público que está presentándose el tema técnico como científico. Y es bien recibe por todo respetable de la arena colesorio de Canal 52 en México. La locura invade este edificio bellísimo. Y ahí estaban Laurita y Carlos Martínez. Saludos a Minatitlán. Donde hay buena lucha libre profesional. Saludos a Aguascalientes. Saludos a León Guanajuato. Donde mucha gente nos ve por Canal 52 MX. Este es un ángulo de la repetición. La manera como Liz Mark variaba a su rival para después llevarlo a toque de espalda. Así el olímpico estaba siendo aniquilado. Mismo destino del comandante Pierrot. Así lo doblegaba como si fuera muñeco de trapo. Marco Corleone. Así se escribió la primera caída ganada por Marco Corleone en la arena coliseo. Con este traje ya nada más falta que Pierrot diga y somos los exploradores. Y le cuenta su pelota también, ¿verdad? Así es, señoras y señores. Esta es la primera caída ganada por Marco Corleone. En este escenario la segunda. La segunda para los consentidos. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Guerreros del Rincanel 52 MX y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo me reía porque yo no le creía que era el luchador. Entonces yo dije, bueno, pues sí es, ya. Ya de todos modos me quedo con él. Al que uno va a salir adelante, siempre vamos a estar aquí. Oh, mi sorpresa que ya llevamos más de 15 años y él ya está en su momento ahorita. Y pues nunca me imaginé que fuera a llegar hasta donde está. ¿Qué tal? Les habla su amigo Black Warrior. Quiero mandarles un mensaje a todos los niños. Que no imiten a los luchadores. Porque la lucha libre tiene riesgos. Y a sus papás, que los lleven a un gimnasio para que los preparen. Desde los seis años pueden empezar a aprender lucha. Tengan mucho cuidado, niños. Es muy peligroso este deporte. Se los dice su amigo Black Warrior. La mejor lucha, ¿cuál es? La mexicana. Ahora en México, el único sistema capaz de lograr lo que otros no pueden. Cold Heat Rhythm. ¿Cómo es fuera de ti? No, pues mi papá, más que nada yo no lo considero mi papá, sino que es más mi amigo. O sea, casi no está tanto tiempo con nosotros, pero él cuando llega a estar con nosotros nos da todo lo que a veces no puede. Pero, o sea, mi papá y yo nos tratamos como amigos, al igual que con mi mamá. A veces cuatro de la mañana seguimos platicando. Sí, hasta que de plano, ya le digo, ya me voy a dormir. Sí, mi amigo, mi papá. En repetidas ocasiones a través de Guerreros del Rin les hemos dicho, amiguitos, que por favor no imiten a los luchadores. Ellos están muy preparados técnicamente. Son muchos, mucho, mucho tiempo en el gimnasio. Pero hay casos muy especiales que desde niños, místico, empiezan por ese amor al deporte. Este es el caso de Mario Vera, un multimedallista en Taekwondo. Y aparte, con puro 10 en la escuela y como premio pidió conocer al Príncipe Doro y Plata. No, para mí es un gran orgullo. Siempre lo he dicho, que nunca imiten a luchadores, a su dedo. A la gente que le gusta el deporte, primero tiene que practicar con gente preparada y capacitada y profesionalmente. Como estamos viendo aquí a mi amigo Vera, mira, tiene muchas medallas. Creo que es un niño, para mí es un gran orgullo. Es un niño que tiene una disciplina muy buena y se ve que ama muy bien en su deporte. Creo que a él le gusta, como a mí me gusta la lucha libre, el amo. Creo que para ser alguien hay que amar tu deporte. Y mira, qué bonitas las medallas que se las ha ganado Vera. A mí me hubiera gustado ser de niño, tener el apoyo de mis padres. Y mira, terminé de luchador. Pero para mí es un gran orgullo que mira cuántas medallas tienen aquí mi amigo Vera. Para mí que es un orgullo para él y para su familia. ¿Qué piensas de que estás al lado de Místico, María? Este, muy bonito. Y también algo que quiero hacer es invitar a Místico a mi próxima fiesta de cumpleaños. Ah, claro que sí. Si me invitas, yo soy bien gorrón para el pastel, ¿eh? Señoras y señores de Canal 52 en X, aquí es el anuncio de la tercera caída de esta estupenda lucha. Donde ha regresado Marco Corrione, el hijo de Ismar y Zatárico. Y bueno, es un amante ahí olímpico de que es el más fortachón. Aquí está el rostro estadístico de Can, que se llama lo recién lo que pasa. Roxana. Roxana, que ya tiene un buen tiempo para conseguir una lucha libre. Y vamos entonces a la tercera y última caída. Ahora, qué bonito, por supuesto, ahí siempre, no se esté contento, molesto, pero patea los números, hace un desastre. Qué bonito, pero a los pequeños les encanta mucho ver aquel hito, excepto al lugar de la verdad. Le pones amor, ¿eh? ¿Te parece? Sí, la verdad, es cariño. A mí me aburre ese, qué bonito. Lo que pasa es que le tiene celos. Porque tú, tú siempre has querido ser azul. Eso sí, eso sí, fíjate. Te quedaste más negro que la noche. Pero negro de esos que ya no hay. Señoras y señores, continuamos con esta función de lucha libre. Cuando estamos viendo a Pierrot de Puerto Rico. Daniel López, el satánico, lo quiso jalar de los cabellos. ¿Cuáles? Y como trae las uñas cortitas, el satánico ni siquiera le pudo meter las armas ahí, el satánico. Don Daniel López, que está estrenando vestimenta, acoplándose perfectamente con la juventud de Lismar Jr. Y con la de Marco Corleone. Cosas de la vida, el padre del geniecillo azul. ¿Cuántas y cuántas veces fue rival del satánico? Y ahora el hijo y el rival están juntos en una misma esquina. Ahora fíjate que no se puede la cuero olímpico. Y no es a 2000 quien entra a enfrentar a Lismar Jr. Finalmente es olímpico. Y aquí está Olímpico entonces. Castigando a Lismar Jr. de esta forma. Una de las torres gemelas. Ha sido ya en Acapulco. Guerrero saludos al puerto de Acapulco. Va hacia atrás Lismar Jr. Juego de cuerdas de Olímpico. Y pasa. Y de esa forma sigue dando la vuelta al mundo quebradora por parte de Lismar. Y otra vez repite la medicina. Y pone la tercera. Y lo intenta y lo hace otra vez castigando. Y Olímpico simplemente ya no quiere nada. Ya Eduardo Magadán está con su banderita pidiendo una más. Pero Lismar Jr. no lo complació. La gente en medio de los gladiadores. Un ambientazo señores y señores. El águila italiana como que quiere volar. Apenas y llega paloma mensajera mexicana. Sí, vas a ver esa paloma mensajera mexicana. Cómo va a crecer. Está llamado para ser uno de los más grandes ídolos. Ahí le está diciendo. De aquí cerquita de Santo Domingo. Ahí le está diciendo Andrés Reyes que cheque el físico. Universo 2000 tiene que recibir el apoyo del tormentoso comandante. Le está haciendo Coco Wash y le dice. Vamos Dinamita, tú tienes mejor físico. Que a este Marco Corleone. Oigan, se le da vergüenza a Universo 2000. Decían su físico. Aquí lo tiene ahora Marco Corleone. Yo creo que en ese físico de Corleone también lavan la ropa algunas mujeres, ¿no Leo? Sí. Yo creo que sí, fíjate. Cuando estamos viendo a Corleone enloquecer a más de 20. Y a Julio César Rivera. No, no, no. Yo estoy emocionado por la lucha. Ah, vaya. Bueno, aquí está el águila italiana. Patadas de canguro. Qué resorte tiene este Marco Corleone. Se lo lleva al entarimado. La persecución sigue. Se arman las parejitas Juan Carlos Castellanos. Aquí está la escena satánico. Y el hijo de Lismar chocando pecho con pecho. Y vemos que también Marco Corleone está lesionado. Al momento de ascender al cuadrilátero, se lesiona Marco Corleone. Y ahora al tope de cabezas, chocando. Y reacciona los técnicos. Momento importante para el dúo de los científicos. Ahí Lismar Jr. va a buscar a la presa. Lismar Jr. quiere a su rival. El que no deja ni un centímetro. Es el tormentoso comandante que está sufriendo en serio. El sata lo trae de la seca a la meca. Vamos a ver qué sucede. Porque ahí le están atrapando las rodillas al satánico. Y allí se juega. Esta señora está, pero verdaderamente angustiada. Es la tía del satánico, seguramente. Así juegan, hombre. No se preocupen. A ver que juegan así contigo, Leo. No le pasó nada. ¿Cuál foul? ¡Foul! ¡Foul! Un universo 2000 sobre Marco Corleone. Foul clarísimo. ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡No! ¡Por Dios santo! Está con tan claro foul sobre Marco Corleone. El tamaño de la rara coliseo. A ver, unos trocitos de boldo para los jóvenes. Mientras, nosotros vamos a revivir el cuadro por cuadro. Y seguramente porque todos sus compañeros de Camarón de Foz esta belleza también se dieron cuenta. Fíjate, Laurita y Carlos Martínez. Oye, ¿tú conoces a todos? Sí. ¿Sabes cómo se llama el de gradas? El de gradas Pedro Domínguez. Sí, es cierto. ¡No me digas eso, Loro Magadán! Porque aquí vamos a la repetición del clarísimo foul del universo 2000 sobre Marco Corleone. ¡Qué desfachatez del universo 2000! ¿Dónde están los árbitros ahí? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahí? ¿No están? No están. Absoluto. Pero todo. Fueron a Bucaril por unos tacos. O sea, regresa ahí el Maya con todas las tres palmadas. ¡Vaya robo por parte de universo 2000! ¡Ya, ya, ya! Ahí está el alma. Relajen los músculos faciales. ¡Faul! ¡Es un foul, Leobardo Magadán! ¿Por qué no le quieres caer? Se te está cayendo ahí. ¡Telo, Julio! No, entonces no fue foul. ¿Por qué no te lo dieron a ti? ¡Esta bola de cobardes! ¡Nadie vio falta aquí! ¡A ver! Universo, Pierrot, bajen por favor. ¿Cuál falta? Escúchame, escúchame, Corleone. Aquí, a México, viniste a hacerte hombre. Porque tú lo quieres y lo seguirás siendo siempre. ¡Un maricón! Incluso esta águila ya ahora sí buena como hombre, Pierrot. Mira, Corleone. Para águila, aquí está otra águila. Y es Universo 2000. Y él va a encargarse de quitarte hasta el nombre. ¡Maldito perro! Porque eres un perro, un perro italiano. ¡Coglio Di Cane! ¡Coglio Di Cane! Siempre, simplemente, para que entiendas inglés. ¡Mexicanos, mejor que tú! ¿Qué piensas de eso? ¡No entiendo! ¡Tranquilos! ¡Estamos chupando, tranquilos! Bueno, la verdad, están más que curiosos. Están más que curiosos. ¡Recorredos! ¡Es ha demostrado claramente! Como Pierrot y compañía están que echan chispas, rayos y centellas. Seguramente, Juan Carlos Castellanos, Marco Corleone no se va a quedar con los brazos cruzados. Y va a buscar la revancha. Este es el ambientazo después de este final estrepitoso, señoras y señores. Y Marco Corleone quiere acabar a Universo 2000. Corleone quiere la cabellera de Universo, quiere el campeonato completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Quiere venganza! Marco Corleone y vean Pierrot de Puerto Rico, parece un perro. Señoras y señores, a nombre de todos los que trabajamos en esta función de Lucha Libre, a nombre de Armando Padilla en la producción general, a nombre de Milton Navarro en la asistencia, somos Julio César Rivera, Juan Carlos Castellanos y su servidor, rudísimo de cinco estrellas, siete suenas y gran turismo, el hombre que se habla de tú, con todos y cada uno de los aficionados de la Coliseo, Leobardo Magadán. ¡Nos vemos la próxima! ¡No falten! Mira Atlantis, ya estoy harto de que siempre me ande rompiendo la máscara. Yo creo que hoy nos enfrentamos una vez más y hoy, pase lo que pase, quiero una lucha de mano a mano, tú y yo solos arriba del ring, para demostrarte que puedo y puedo ser mejor que tú. Escúchame bien, Teybolito de Cuarta. Sí, tú Corleone, águila pestosa. Ahora, no se me ha olvidado la humillación que sufrí en Arena México al perder mi cabellera, ese regalo que te hizo el referee. Pero espera, que muy pronto está por crecer y entonces vendrá mi revancha. Te voy a regresar a Italia a puras patadas. Sí, soy luchador en los Estados Unidos, pero en México es donde está el ídolo, el águila italiana, Marco Corleone. Luchador de corte internacional, triunfador en las grandes empresas del mundo. Por eso, y por mucho más, sigue siendo un ídolo donde quiera que se presenta, ¡Dos, dos, a las junio! Personalidad, carisma, atracción. Donde quiera que se presenta, sigue siendo un ídolo, el príncipe de plata y oro, ¡Místico! ¡Místico! Último guerrero, ya me cansaste. Van tres semanas que me fauleas o me quitas la máscara. Y yo sé por qué lo haces, porque sabes que no eres rival para dos caras. Te aviso una cosa, ese campeonato tiene un nombre y ese dueño soy yo, dos caras. Solamente te lo estoy rentando un ratito, pero voy a llegar a reclamarlo porque es mía. Prepárate, porque esta tarde el resultado va a ser diferente y vas a conocer a tu verdugo, a dos caras. Tendió su máscara, pero no su calidad y su conocimiento luchístico. Llega hasta este cuadrilátero el conde rudo, el hijo, el hijo del Ixma. Dos guerreros siempre unidos, siempre triunfadores. Así son, el último guerrero y Atlantis. Mira, Marco Corleone, te quieres el campeonato, fórmate, porque primero está a dos caras. Déjame terminar con él y luego o después voy contigo. Les voy a demostrar por qué soy de otro nivel. Esto se convierte en una sucursal del manicomio. No comete el error de cambiarle. Desde que arribaron al cuadrilátero Atlantis, el último guerrero, rápidamente por sus rivales. Hemos visto a últimas fechas este pick, esta rivalidad entre Atlantis y Místico. No han dejado espacio para sus rivales. Vean nada más. Místico, nuevo press militar, preparación para castigo. Ya se habían puesto tanto Atlantis como el último guerrero, los guerreros de la Atlántida de Hinojos para castigar al seminarista de los ojos blancos. Dos caras junior tratan de ingresar solamente para recibir más castigo y esto cada vez adquiere dimensiones más tremebundas. El duelo casado ya es entre el último guerrero y dos caras que llega por la retaguardia Julio César. Vaya, vaya presencia. El último guerrero sorprendido. Marco Corleone cobrando venganza también de Lismar Jr. Esto es una sucursal del manicomio. Es un corredero endemoniado y hasta un bailoteo endemoniado también. Así Marco Corleone, el hombre que acabó con la cabellera de Lismar Jr. busca también ese duelo porque último guerrero y Lismar Jr. quieren acabar con Marco Corleone. Cuidado, ahí viene dos caras Jr. Atlantis, bueno, perdiendo toda la vertical. Eso prohibido. Pues sí, pero... A tratar de arrancar la máscara último guerrero se ha prohibido. Pero el último guerrero lo había hecho antes porque ahí no dijiste nada, Castellanos. También aquí el trabajo que hace Místico con ese suplex tremendo sobre Atlantis. Y aquí está esto tiene que ser descalificación, creo yo. Sí, sí, de acuerdo. Pero ¿por qué lo descalificaron cuando el último guerrero estaba haciendo lo mismo? Porque el último guerrero es rudo y entre los técnicos se ve muy mal este tipo de acciones. Ay, Magalhães. Sí, la verdad es que los técnicos tienen otros atributos, otras características, otras armas que pueden utilizar en este duelo frente a los rudos. De pronto están cayendo lo mismo, están cayendo en el estilo de estos rufiares. Pero no los regañe, Miguelito. Pero bueno, aquí estamos con dos caras, señoras y señores, frente al último guerrero, al público prendido, los aficionados allá en las alturas, los de la porra. Último guerrero frente a dos caras, tienen cuentas pendientes. Por lo pronto, el último guerrero tiene el cinturón. Ahí está, estaba quedando corto, se atoró en la cuerda dos caras junior. Se atoró ahí dos caras junior, señoras y señores, no es la primera vez que sucede. Tiene que perfeccionar ese lance dos caras junior cuando Lismar junior está sembrando a Marco Corleone. Místico, 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 expreso de la quebradora en todo lo alto de la Atlántida. Místico, místico, místico es sometido y en esta primera caída, Lismar junior, último guerrero y Atlantis se lleva la victoria. ¿Sabes quién provocó esto? Dos caras junior. Sí. La lucha bien, desconciertó a sus compañeros con ese lance, más corazón que técnica, la verdad, y eso cambió totalmente la historia. Y fíjate, alguien que ni siquiera se despeinó fue Lismar junior. Tranquil. Tranquilo. Ni suda, ni suda. Ni se acongoja. Tranquilito, tranquilito. Él es un, con todo respeto, oportunista, espera un momento oportuno y hace las cosas. Rindió a su rival tranquilamente, unos cuantos saltitos para mantener el calor y nada más. Sí, efectivamente. Bueno, aquí está el público reunido en esta corrección de Perú 77. El ambientazo. Vamos a presentarles las repeticiones, el cuadro por cuadro. Aquí está el atorón de dos caras junior por poco y se clava en el encarimado. Y esta es... Este es otro ángulo de la repetición. Tuvo que estirar las piernas dos caras para tratar de recomponer el camino por lo menos que no fuera un golpe tan brutal en esa caída. Vamos a ver. Este era Místico Seminarista y está la Atlántida, la llave de rendición por excelencia de Atlantis Maldad con la cual ha ganado tantas máscaras y cabelleras Julio César Rivera. Ya lo decía Miguelito, el pique entre Místico y Atlantis se ha recrudecido. Imagínense verlos frente a frente, máscara contra máscara. Hay que recordar que Atlantis es una estrella. De acuerdo, pero yo lo dudo sinceramente. Vamos a una pausa, regresamos. Somos los guerreros del ring con todo y castellanos que duda todo. Aquí estamos ya. ¿Esta qué es? La segunda caída, etapa intermedia. Ahí está la guapa. Guapota, ¿no? Una segunda caída. ¿Qué pasó? Guapota. Así es. Arely, la edecana que ya se despide. Y aquí estamos con Marco Corleone de tiempo atrás también. Una rivalidad entre la águila italiana que va a repartir besos ahí a las damas que están en el segundo piso. Y esto lo aprovecha el hijo del Ismar. O sea, Miguelito lo puedes encontrar apostado ahí a las afueras de la iglesia. Sí. Esperando a cualquier situación, cualquier damisela que aparezca por ahí. Con su abrigo misterioso. Sí, con su abrigo de Sherlock Holmes. Es que las aparta de los malos pasos. Y como hace tanto calor en Costco, pues el abrigo se lo pone, pero sin nada bajo, o sea, para andar ventilado. Sí, porque hace mucho calor por esa zona. Vean al hijo del Ismar. Golpeando al águila italiana Marco Corleone intercambio de golpes. Ambos están dando lo mejor. El águila italiana se pasa a salida de bandera. No se ha percatado el hijo del Ismar que esto es inconcebible, Miguel. Bueno, pues ahí está, fuera del cuadrilátero. El hijo del Ismar cuando tenemos el relevo. Último guerrero a correr porque enfrente está Dos Caras Junior. un potosiro que busca acorralar al último guerrero. Ingresó Atlantis. Uno sale, el otro entra y ahí los tenemos. Echándole colmillo ahí al último guerrero para evitar a Dos Caras. Místico y Atlantis en este pick, en esta rivalidad que va hacia arriba. Está metido ¿No crees que es riesgoso, Miguel, que Místico esté picando mucho Atlantis? Un mar aquí de diferencia en cuanto a experiencia se refiere entre Místico y Atlantis. Y cuidado, 6-1-9 viene Místico. Sobre Atlantis y ahora desde la tercera el ingreso a Sico en esa tejera para sacar a Atlantis al jalisciense del cuadrilátero. Pone distancia de por medio hacia el relevo. Dos Caras y el hombre de la comarca último guerrero. Ahí los tiene usted. Atlantis fuera del ring esperando mejor ocasión para intervenir en las acciones. El campeón completo último guerrero frente a Dos Caras. Ahí los tiene usted. Ahí está señoras y señores el campeón completo el guerrero que es mucha pieza es un luchadorazo. De acuerdo. Y también de los más queridos en el consejo mundial de lucha libre este último guerrero. Y gran empresario también ya, ¿no? Así es. Ya con un gimnasio con un restaurante con un salón de eventos allá por los rumbos de Apatlaco el último guerrero. Además es el responsable de la escuela oficial del consejo mundial en los mismos rumbos de Apatlaco. Ahí está Dos Caras Junior sembrando sembrando al último de su estirpe. Sin embargo el guerrero siempre tiene un as bajo la manga. Vamos a ver qué hace el guerrero tomando distancia. Está fallando ahí su ejecución. Amenaza Dos Caras Junior con volar y aparece Lismar. Ellos fueron grandes amigos dentro y fuera del ring. Son compadres. Así es, pero ya todo quedó en el olvido. Marco Corleone Marco Corleone que no olvida que fue Lismar Junior ese hombre que lo lastimara lo lesionara y que Marco Corleone cobrara venganza rapando por primera vez en su carrera a Lismar Junior. Cuidado que hace ahí Marco Corleone la ejecución de Marco Corleone Leobardo Magadán. Fíjate Julio Miguelito Juan Carlos algo importante la comisión está aquí presente sin embargo no se ha percatado de que Lismar Junior trae unos aretes que es un artefacto peligroso que atenta contra su propia salud ¿no? Así es. Así es, está prohibido está prohibido traer ese tipo de artículos sobre todo por seguridad de los mismos luchadores. Y hay que mencionar que el que no se ha percatado es el comisionado Leo López. Sí, efectivamente viene Místico a la una de las dos se va entre segunda y tercera entró por un boquete entre segunda y tercera cuerda Místico logró dar en el objetivo viene el último guerrero dos caras Junior con el péndulo logra meter esa patada después el press militar y para cuidado se le cayó la máscara no, se le arrancó el guerrero se le arrancó y cuidado porque Místico estaba haciéndose de palabras con el Tigre Hispano y por eso el Tigre también no se percató de lo que sucedió pero esa máscara se le cayó no se le cayó ¿cómo se le va a caer? si tú tienes algo se agarró de ahí es que es cierto porque no se sujetó bien la máscara eso sí su deber es sujetarse la máscara estamos de acuerdo los cuatro entonces no, pero el último guerrero se le quitó ve la gente bueno Julio, por favor hoy que comiste sí, verdad vengo muy Contreras sí bueno, es que las tortas ahogadas la verdad me cayeron de peso yo vengo ahora imagínate también es Lai como el Chico Lai de la primera fila Armandito Padilla así viene con una sonrisa de oreja a oreja ese sí el as del volante bueno, aquí tenemos la repetición de este que es el águila italiana Marco Corleone lazo al cuello formidable y esta salida de místico que no tiene nombre impresionante sencillamente en el momento en que el público coreaba este movimiento y ya dos caras Junior tiene el micrófono seguramente sigue el duelo con el último guerrero vamos a escucharlo aquí estamos en el press militar observen ustedes ahí lo levanta le quita la máscara al último guerrero se lo lleva al toque de espaldas no se percatan del inicio usted lo dijo Miguelito le quita la máscara ahí está pero fue un error el triunfo es para los rudos ahí tenemos surge la rivalidad ya estuvo bueno esta es la cuarta semana que me fauleas o me quitas la máscara te dices el campeón tú sabes que ese campeonato me pertenece que solamente te lo estoy rentando perro y si como dices tú y tus compadritos eres de otro nivel acepta de una vez un mano a mano ¿sí o no coliseo? sin más sin darle vueltas sin darle vueltas que quieres exponerlo en Estados Unidos o no sé dónde aquí aquí en la coliseo ante tu padre ante dos caras bueno pues ahí está el reto del potosino dos caras de Junior para el campeón mundial completo último guerrero y seguramente habrá respuesta porque el último guerrero pues es un hombre que enfrenta todo yo sé que estás ardido porque te quité el campeonato y ahora es mío no lo tienes rentado es mío pero está bien me gusta esa clase de retos pero primero primero me tienes que ganar un mano a mano para que te dé la oportunidad por el campeonato claro es el campeón último guerrero y ahora que tiene que hacer méritos ¿qué te parece si llevamos este mano a mano a la arena México el próximo domingo? si me ganas el mano a mano está hecho el campeonato pero primero me tienes que ganar ese mano a mano tienes que ser méritos el que pone las reglas es el campeón y el campeón soy yo te voy a dar la oportunidad de que te enfrentes a un luchador de otro nivel señoras y señores nos estamos yendo a nombre de nuestro productor y director general don Armando Padilla Nilton Navarro en la asistencia y todo el talento de técnicos que están presentes en esta corrupción de Perú 77 somos Juan Carlos Castellanos Julio César Rivera Miguel Evelinares el poeta de Cosco y su servidor Leobardo Magarán rudísimo de 5 estrellas 7 suenas y gran turismo nos vemos la próxima arriba en la América y nos despedimos con esta toma observen la manera mira como llega justamente Marco Corleone y la aficionada le tocó las pompis para ver si había o no mano negra señoras y señores ahí está todavía esta mujer golosa hasta la próxima chispas ¿por qué? porque próximo 17 de octubre allá en la catedral de la lucha libre en la arena México se van a enfrentar Marco Corleone y el hijo de Liz Mark por las cabelleras cabellera contra cabellera próximo 17 de octubre allá en la arena México aquí está castigando Juan Carlos Baños a este que es Marco Corleone de esta rodilla que le dio problema la semana pasada y que la ha tenido pues lógicamente bajo ya 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 se está rindiendo oye está mal de la rodilla suéltalo déjame irte prepárate carnal ahí está ya la victoria por parte de Juan Carlos Baños descalificaron otra vez a este que es Juan Carlos Baños la semana pasada pasó exactamente lo mismo carnal ahí está bien va a venir la descalificación seguramente ahí está ya había ganado la caída hay que decirlo ya había ganado la caída pero por exceso de la de rudeza ese que es el hijo del Ismar está descalificado ya había ganado ya se había rendido Marco Corleone y ahora precisamente por el exceso de rudeza de este hombre está perdiendo la primera caída qué manera tan tonta de hacerlo exactamente y sabes que carnal la semana pasada también perdió la segunda caída Lilo precisamente por este mismo castigo aquí estamos viendo la repetición de hasta medio cangrejo que le estaba aplicando Juan Carlos Baños a este que es Marco Corleone y la verdad es que si ya ya se estaba rindiendo Marco Corleone porque sabemos esa lesión que tiene en esta rodilla izquierda pues lógica ahí está loquito está ahorita va a decir que ya se rindió mira ahí está diciendo que ya se rindió ahí se acababan las circunstancias las situaciones y Juan Carlos Baños le importa poco que tú ya no me quieras y la verdad es que yo no entiendo esto hermano no la verdad si es increíble lo que ocurrió ahí está la repetición que nos matamos y resforbajales capitaneados por Ulises Contreras me gusta tu valentía ahí está mira el dolor ve el dolor de este que es precisamente Marco Corleone ahí está adolorido se rinde y le contaron 10 carnal o sea duró el caso más de 10 segundos 15 segundos aproximadamente este que es es impresionante corta comercial y regresamos con la segunda caída en este mano a mano hijo de Lismar contra Marco Corleone hijo de Lismar hijo de Lismar todos los del Distrito Federal a Lagos de Moreno San Juan de los Lagos a toda la gente en Colima León a tal a toda la República Mexicana que sigue en este programa miércoles a miércoles a través del sistema Sky y también en Televisión Abierta aquí viene este Marco Corleone el juego de cuerdas que van a hacer ahí está la catapulta sobre este gigantesco una pasada de frente que le aplicó a la catapulta hay que recordar lo que es con lanza ¿quieren repetirlo una vez más? es lo que pide este que es el hijo de Lismar una pasada de frente pero imagínate el peso que tiene Marco Corleone carnal claro carnal para levantar a este hombre que mide cerca de los dos metros y pesa aproximadamente 160 kilos imagínate la fuerza que hay que tener para levantarlo exactamente estamos recordándoles que estamos viendo un choque de pesos completos natos de veras les recordamos que el próximo domingo 19 de octubre en la lucha estrella regresa a Guadalajara el galeno del bien doctor Wagner y dos caras junior para enfrentarse Atlantis y al que las mueve Mister Niebla y en la lucha semifinal estará sacado Fabián el gitano y el kikiricua gallo para enfrentarse a misterioso San Azteca e infierno exactamente ahí está el hijo de Lismar que tiene cara de malo ¿qué digo de malo? de malísimo ahí está el hijo de Lismar llevando al juego de cuerdas este Marco Corleone ¿qué va a hacer? otra pasada de frente pero cae mal el Marco Corleone cayó mal así me cae bien mal no digo cayó mal o sea que me cayó un poco de lado que te cae mal y ahí está otra vez el castigo sobre la otra rodilla ahí está Marco Corleone jalándole la grella lo quito ¿por qué le quita la mano? ¿qué le pasa? lo quito como les gusta a las mujeres y hay que recordar lo próximo domingo 26 de octubre ya lo vieron ustedes el triunfo de Metallic y Sombra hace que se enfrenten a Olímpico y último guerrero el próximo domingo 26 de octubre va a estar re bueno en la gran final ya exactamente en la gran final del cuarto torneo de Parejas Corona cuando estemos viendo tremendísimo latigazo por parte de este que es nada más y nada menos que Juan Carlos Baños el hijo de Lismar que si quieres aprender mucho libre el gimnasio contemos que el Diablo Velasco te invita para que te inscribas mayores de 10 años ambos sexos se cuide el tercer piso de la arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 2 de la tarde de lunes a viernes inscripciones al 2 por 1 ahí está el hijo de Lismar diciéndole no te atrevas a retarme una vez más este mano más desvío ahí lo tiene en la esquina precisamente Marco Cordione se resiste uy le da una izquierda otra más durísimo sobre el rastro de este caso el hijo de Lismar al jugador ¿qué va a hacer ahora? se quita Marco Cordione después otra izquierda otra más señoras y señores estos pujiles están con todo ¿cuáles pujiles? son gladiadores son luchadores es que pensé que parecía boxeo ya ahí está otra pasada de frente se la regresa sí es que es que empujaron no son pujiles son pujiles son pujidos son pujadores son pujadores esa es la verdadera palabra saludos a la familia Hinojosa Macías ahí está de este tremendo de este pujo de este pujo tremendísimo acrochazo por parte de este que es el Marco Cordione sobre con todos los baños se está subiendo la segunda cuerda suba ese Marco Cordione a ver si siento que es tan obre ahí está subiéndose la segunda a la tercera cuerda súbete ahí está ahí está la plancha por parte del índole americano toca de espada viene uno está más derechito está ay loquito mira el loquito la verdad la verdad la verdad se está viendo muy mal mira le está diciendo el niveles le está diciendo Marco Cordione 1, 2 1, 2 sí quiero recordar que el águileto americano habla muy poco español ahí viene Marco Cordione en la esquina lo tiene ese que es el hijo de Erick Smart la patada sobre el rostro ¿sabes qué es lo único que sabe decir? oh John Mastbrande más fuerte más paroso eso dice ahí viene este que es descalificación 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 ¿por qué? porque le pegó ahí está para que se le quite de andarle pegando un referee y en hecho lo que acaba de hacer Juan Carlos Baños esto sí es un foul con todo el agravante que se debe de hacer pero ¿sabes qué? es una descalificación directa para Marc Jiménez porque aquí está la repetición mira no hay falla le está dando directamente al referee y al referee no lo puede tocar eso es una descalificación enorme ay ese loquito Estrada qué bárbaro no, no, no es de verdad este hijo ay se equivoca se equivoca el hijo del Ismara gáralo, gáralo ¿paul? ¿de quién? él no se pegó carnal cuando cayó mal se autofaulió y ahí se están incorporando por luchadores después del fallido intento del hijo del Ismara y viene el toque de espaldas tócale loquito uno, uno, dos, tres ¡bien! va a salirlo va a salirlo mal de dos, dos juntinas ahí está el aguileta americana ay qué duro son los descalabros hijos del Ismara carnal ¿qué eran los técnicos? pues sí pues sí pero sabes qué yo voy a tener que inventar mi queja a recursos inhumanos a donde proceda porque la verdad tenía que haber venido una descalificación pues le pegó ¿cómo que no? fue un accidente carnal fue un accidente mira más bien esto lo provocó el hijo del Ismara que estaba enfrente jaló al oquito Estrada y ya se quitó y de esa manera golpeó de manera accidental a este que es el referee sabes que la gente que nos está escuchando que nos está viendo a través de acá de la testación 144 de Sky ya sabes esa peronata que acabas de decirnos carnal siempre cuando lo hacen los científicos es un error pero no lo hagan los rudos porque hay esa descalificación es un agravante o sea ¿qué te pasa? ese castigo ya sale sobrando porque ahí está la repetición vean nada más de lo que ocurrió ahí está el hijo del Ismara bien sabroso pero se equivoca ahí viene el foul ahí está el mortal foul de quién ahí está el foul ahí está pues el solo a ver ya te viera yo brincando igual a ver si no a ver espérame mira a ver ahí está ¿viste? ¿otro? a ver ¿ya viste? se me hace que no lo trajiste puros mortales y ahí se viva Marco Corleone se lo lleva ahí precisamente toca de espalda uno, dos y tres ahí está carnalito ahí está el uno, dos, tres está Marindo y de esta manera ahí está el otro ángulo que nos manda los sirres por bajanes yo güey capitaneados por Ulises Contreras Silva ahí está el foul muchas gracias pero aquí son los amigos ahí está rápidamente el foul que nunca quiso ver este que es Willy Loquito Estrada ahí que vendría después este paquete total pues muy vivo por parte de Marjindrak ahí está tocando cuernas eso era inválido carnal y la verdad es que Willy Loquito Estrada ahora resulta que ya no vio nada ¿qué le pasa a usted referido? unos por otros carnal unos por otros vaya está este hijo de Lesmar muy furioso y nosotros vamos a corte comisiones y regresemos para despedirnos desde el... todo lo que un maestro en la actualidad nos dio mucho gusto en el momento de saber que él forma parte de un grupo contra la violencia por máscara y sin máscara fue es y será por siempre todo un maestro él es el maestro lagunero Lu Andres soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna y las medias en mi amor que tiene el truchador para llegar a las arenas actualmente por la parte de la tercera que es campeona mundial de tríos señoras y señores el querubín reciobotano Héctor Carca aquí tienen ustedes la presencia de un gigante italiano en México ya las amas han hecho su club de paz algo singular por parte de ese luchador italiano él es el águila italiana Marcos Opciones desde luego el rock and roll es su pasión además de la lucha libre dominan la técnica y la rudeza forma parte del grupo la gente negra el rudo número uno feliz que está de un descendiente de quien es toda una leyenda que reenche el al convertirse escudo poco a poco ha demostrado el corte de ese cambio señoras y señores con ustedes el descendiente del geniecillo azul el hijo del hijo y el señoras y señores de la lucha libre y el señoras y señores de la lucha libre Actualmente él forma parte de un grupo que se hace llamar Los Hijos del Averno Y por si esto fuera poco, él es campeón de parejas y occidente, él es El Tejano Señoras y señores, y para este encuentro semifinal ¡Lucharon! En relevos australianos A dos de tres caídas, sin límite de tiempo Capitán de la tercia ruda, el hijo del Averno, campeón de parejas y occidente, el Tejano Capitán de la tercia técnica, el águila italiana, Marco Morleone Como refere y chantúan, con fin, y Rafa, el falla Y ya estamos con ustedes, vean nada más de qué manera estamos regresando para presenciar esta lucha semifinal En donde también, era espectacular Tres, cuatro, cinco, seis Y ahí estamos viendo la bellísima, Tania, qué ojasos vive el cabineo Y si me lo permite, si me lo permite nada más Te doy la bienvenida a esta cabina de transmisiones A Juanito Maldá, que ya está aquí con nosotros Sí, ya estamos con ustedes aquí a través de la pantalla de Cadena 3 Engalanando esta función para todos nuestros amigos Y vimos ese desfile de bellezas aquí Que dice, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar Ahí está Carlita, mira nada más Carlita de la cuesta, mandando besos para todos Como siempre Ay Carlita, ay Carlita ¿Ves qué bonito? Cada vez me cae más gombo No, si es Juanito Maldá Poeta, poeta Sáquete a miñarte Y es nada más que a Marcos Corriones Porque la verdad vamos a tener una lucha sensacional En donde también está el maestro Lagunero Exactamente, Blue Panther ahí está Precisamente y está saltando el higo del Ismar El higo del tuendecillo azul Que aquí está como siempre Tratando de poner en paz al maestro Lagunero Gran luchador Gran figura, gran persona La verdad que me respeto para Blue Panther Es un excelente luchador Que también, bueno, siempre se brinda aquí en esta México Catedral Señor Roberto López Así es, este duelo que llegara a un momento clave En la historia de la lucha libre En el aniversario del 2007 Donde Blue Panther desenmascarara La, pues nada más y nada menos que la humanidad de este El Ismar Jr. Que hoy, que hoy quiere vengarse también De un Marco Corriones que terminó de jugar Exactamente Así es, realmente esto es impresionante Dime nada más a este guerrerense Al hijo del Ismar Que ahí está el maestro Lagunero Nada más y nada menos Ya 30 años de demostrar esa categoría Exactamente, 30 años De Blue Panther Blue Panther que la verdad Gran persona, gran luchador Lo vuelvo a recordar La verdad que es excelente como luchador Y también magnífico como persona Y está retando a este hijo del Ismar Jr. El bravo entre los bravos Es un hijo de Genesina Genesina Es un apoyado bien por Heavy Metal Y también Héctor Garza que quiere más Y más y más También este gano ahí se crece De Omar Corriones Señores, que momento No le cambie Recuerden En unos instantes más Campeonato Nacional de Tercias Dragón Rojo La Guarriol Y también son las tecas retadores El poder mexica Ante sombra sagrado y volador Exactamente Esa va a ser la lucha estelar De esta gran función Día del avisionado En esta México Catedral Que la disfrutamos como siempre Y mientras tanto Aquí estamos Observando a este Heavy Metal Al Blue Panther Y al hijo del Ismar Que están trojados Y enfrascados En un gran juego Nada más Esa llave que le está realizando Ese castigo Primero a las muñecas Y ahora ahí Ante 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 se está burlando del maestro lagunero aquí estamos viendo la rudeza de Victor Junior ante la experiencia, la clase de Blue Panther ahí se lo lleva con esta cruceta castigando las piernas las extremidades inferiores del lagunero Blue Panther aquí estamos viendo señores, que momento ahí pendiente Rafita el Maya de todo lo que ocurre con estos dos rivales que ya tienen muchas historias entre ellos dos y por supuesto, hay rincones de por medio exactamente, ahí está bien pepenado el maestro lagunero pero le aplica la contrallave y ahora le está castigando ahora sí fuertemente, pero llegan, llegan los demás a tratar y ahora sí le da tremenda patada el tejano a Héctor Garza y mientras tanto llega ahora sí también el canido de Marco Corriones y aquí está el tejano maltratando y estampando contra el poste al pobre de Héctor Garza y acá tremenda patada que le propina el hijo del Isma al pobre a Héctor Lagunero y aquí haciendo aeróbico mostrando que es una persona atlética este mismo porque los rudos se están dominando las acciones de esta primera primera caída y aquí va a y aquí están dándole con todo al pobre del Blue Panther que lo llevan de esquina a esquina y llega el lejano le da tremendo zampombazo como diría mi amigo el perro y bueno pues acá está mientras tanto también dándole con todo al pobre del Blue Panther qué clase de amiguitos tienes con razón de la sentencia y aquí Blue Panther que sale castigado le está faltando respeto al maestro Lagunero y aquí acechando a su presa este queridín regimentano le van a cortar las alas porque el cesarro es su hijo de la verga ay 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 le están dando una mordida que salva hacia la parte y también en el muslo entonces pobre a su presión al pobre de Héctor Garza te acuerdas las muchachas de Estados Unidos las muchachas de Estados Unidos le dieron también las cariñas y aquí le están dando otra mordida que salva hacia la parte este canigo llegaron después de que las gringas pues bueno las cariñas ahí le dieron cariñas nada más ahí ahora los tres están pero poniendo en paz a este quita a los norteamericanos que es Marco Corriones y Marcos Corriones sale del cuadrilátero ahí están los grupos dominando el cuadrilátero de esta arena México ahora viene el momento para castigar a Blue Panther ahí se lo llevan lo derriban lo tienen a su merced que va a ser la vida de la casita por parte ahí estamos viendo a Kevin Metal uno dos tres segundos Blue Panther le dice adiós a esta primera primera caída exactamente queda ahí como pidiendo mano dice este Héctor Garza pero nada más como lo recibe el tejano con esa patada pero inmediatamente Héctor Garza cae ahí a la lona y ahora entre los tres rusianes van a maltratar van a maltratar a este querudín nada más como lo reciben tanto el jefe como el hijo de Lindar que se llama clase se llama calidad y el público por supuesto lo está lo está emocionando vean los niños este es un incontroconante y ahí los tres están diciendo bueno que me digan que camión fue el que nos atropelló voy con el comentario de Juanito Malta el equipo científico se acaba de imponer demostrando su clase su talento y en qué momento justo es cuando se llevan esta victoria parcial y van a dar mucho más en la segunda caída mi querido Gerardo Mendoza vamos al recuerdo de los años aquí así con esta casita que tiene bien dominada es chura de la casa es chura de la casa de usted con la troficaza aquí se lo llevaba con esta casita al maestro Lagunelo que no se iba a zapar jamás y de pronto el mundo esperaba que estos rudos siguieran dominando aquí la desconcentración del Tejano y así bien amarrada esta llave tres segundos y así Héctor Garza en el artículo que se da la victoria en esta primera caída de la tercera sin pincel exactamente ahí estamos viendo cómo castigaban a Héctor Garza pero hábilmente agarra dice ya canico Tejano tú eres el que eres el capitán pues voy sobre tus huesos y así se le aplicó esta pequeña ranita y vámonos recio y adiós mundo de esta manera se estaban imponiendo precisamente el bando de los técnicos aquí todo pasía a pensar que los rudos dominaban que lo iban a estrellar cuando lo miran las patadas bien ahí Marcos los agarraba y Héctor Garza el que no vino Reggio Montano con toda su clase decía la primera caída es para los técnicos recuerden que la lucha del Consejo Mundial en esta México Catedral se ve y se vive diferente solo aquí en Cadena 3 estamos de nueva cuenta con ustedes que nada más esta panorámica de la ciudad con esta preciosidad que preciosidad ahora si deguen a llegar deguen a llegar que soy mi rota estamos viendo calidad de cantación estas rotas en mejor estilo nada más que bonitas rotas son rotas de León Guanajuato saludos para nuestros amigos de León hasta tu brillas hasta yo brillo yo soy y ya es mucho que decir es mucho que decir bueno vámonos a lo que nos puso de Kencha y aquí está el artículo de la victoria de estos técnicos precisamente el queridín Héctor Garza exactamente mientras que aquí dice el pejano fuera fuera que sea que dice el heavy metal aquí está heavy metal con Héctor Garza intentando desaltarse pero cuáles cuentas es nada más como lo está defendiendo ya nada más allá heavy metal es heavy metal no sea payaso su braquetazo ándale yo puedo hacer el show arroga la camiseta la iba a levantar y de pronto se come toda la bota de Héctor Garza este heavy metal el rock and rollero el acto el aplauso de la mucha libre y aquí llega el hijo de la verbo el pejano junior que también se mofa se burla Héctor Garza que lo tiene ahí que lo tiene ahí a su mercedo en frente a esa patada impresionante que la acomodó al oriundo de Monterrey Nuevo León luego el racquetazo no nada más del tejano junior sino también pues ahí están desde acá capriqueño que se agandallaban pero ve nada más ya ahorita Héctor Garza cómo está tratando de ser un marcado el paso de viernes y aquí lo va a llevar un chapaqueado todavía se pone estaba bailando ahí la perestroica este Rismar junior están celebrando porque están denominando los archivos todavía no está todo dicho señores en esta segunda caída pero al parecer los rudos quieren empatar los cartones no quieren dejar ahí pero ahí estamos viendo reacciona bien Héctor Garza y arroja a Lismar y ahí tratan de sentenciarlo tanto Lismar como el tejano pero este canico a Lismar lo agarra muy bien pero llega el tejano y le dice a dónde vas chiquitín a dónde vas chiquitín y ahí está el maestro lagunero Blue Pancia ah no mira Héctor Garza sigue ahí perdón ahí que patada impresionante sobre este está entiendo que Lismar dice qué es lo que está sucediendo aquí qué pasa dónde está dónde está mi rival no hay nadie ahora sí va Corleone ahí va Marcos Corleone con una calma con una calma chicha pues cómo no si no hay nadie arriba del cuadrado con una calma chicha por el deleite de todas las pérminas que nos están viendo en cadena 3 la musculatura de Marcos Corleone ahora sí ahora sí el López yo también la disfruto cómo no chiquitín oiga déjame mandar un saludo para Ángel y Juan Carlos de la colonia 20 de noviembre de esta capital de la República Mexicana mi querido Ángel y Juan Carlos pues muchos saludos para ustedes que están disfrutando de esta gran función ya estamos viendo cómo le dicen dejando a heavy metal métete te toca a ti chiquitín no le saques sacatito para el conejo ya no sabe ni por dónde salir este heavy metal porque también no quiere cansarse no quiere cansarse órale chiquitín va tú para allá y empieza a avanzar el canito del águila ítalo norteamericano que es el marco Mendoza siéntate siéntate Mendoza no deja ver la gente y yo ya iba por esa muchachona la mena y el compil dice a mí no me va a ir y entonces se trata de estampar ahí el canito y otra vez se vuelve a estampar el heavy metal parece que se estampa contra una pared y está aguantando candela y sacatela ya sale sale rebotado el heavy metal sobre la humanidad de este canijo del marco Corleone le dice espérate ah dice no yo no ah dice espérate ahora ponte a su altura y ahí le sirve de banquito y le está tratando de ponerse también igual a ver si se aparece y nada naranja lo vuela y va para afuera el pobre del heavy metal y el tejano que se queda ahí y hay que manera tan peligrosa de levantarse por parte de este tejano que no pierda detalle porque una de esas ahí sale un poco castigado pasa el juego de cuerdas y también se para con esta muralla que es mal que viene y ahí se está tiempo para bailar y todavía viene este golpe impresionante y cae por el tejano como fulminado el pobrecito y ahora sube el hijo de Linsmark exactamente y sube el hijo de Linsmark a tratar de arreglar cuentas con este canijo del marco Corleone y empieza a lucir que también el rudo tiene lo suyo pero el marco Corleone dice y aquí salen tres tacos de macizo y aquí le da raguetado le regresa le lo vuelve a dar y le vuelve a dar el canigo el hijo de Linsmark están al Tom y Daca aguantan los dos candela y va y lo estampa pero nada nada este canigo y que tremenda patada aquí reaccionó el rudo Linsmark Jr llega a su rival ahí todo mermado en la luna con el zapatá espectacular y aquí baila Corleone un robotito este Linsmark Jr como Michael Jackson ahí está bailando el canigo el hijo de Linsmark y la señorita aquí mira nada más la belleza muy contenta porque no sé si ustedes gustan lo que le pegaron a Marco Corleone o porque lo está viendo de muy cerca se comió la bota completa Linsmark Jr hizo el calcio de 14 este Linsmark Jr del acapulqueño ahí está esperando esperando nada más su rival pero Marco reacciona viene el golpe viene el 2 viene llega el 3 la patada ahí lo tiene esquilado castigado este Linsmark Jr la gente agrucea exactamente está castigando misericordemente al pobre del hijo de Linsmark y ya le dicen los referentes ya no abuses conmigo y aguas que ahora va a querer volar el canigo de este amigo de Marco Corleone a ver si hace el juego del águila a ver si lo hace no va a hacerlo porque no no están los rivales a modo para que pueda hacer el juego del águila y ahí está que la verdad se resiente de esa patada espectacular que le dio el Linsmark Jr y aquí el tejano está haciendo los primeros auxilios porque aquí vaya que quedó todo turulato este Linsmark el Linsmark quedó todo turulato llega el cariño de Blue Panther aprovechando el desconcierto con todo al pobre y ahora nada más lo toma de los cabellos le da una voltereca ya lo está dando pero con todo ya llegó ajá tanto Linsmark como también el canito del Heavy Metal y le dan con todo al pobre y está aguantando Candela al maestro Lagunera pero aquí ya lo tiene bien apergoñado el Heavy Metal al Blue y acá está subiendo con todo que patada Le propina este canigo tejano Al pobre Hector Garza Y ahora todo descuadernado El pobrecito Y aquí le cae encima El tejano Uno, dos y tres Fuera Fuera, fuera, fuera Y aquí prepara la casita Este heavy metal La llave de la casa Tres, dos, uno, vámonos Todos felices y contenidos señores Vamos con el comentario De Juanito Maldá Pues sí, ya vimos aquí la reacción Del equipo rudo Y con esto deja el encuentro Candente para definir En la tercera etapa Seguramente se va a poner de maravilla Este duelo entre seis grandes Exponentes de la lucha libre Bueno Recuerden que Corona presente Por cadena tres Con la mejor lucha libre de México Corona en tu espacio Se Corona Salud señor Así es Y vámonos al recuento De los daños Y aquí preparaban el camino La terna ruda Con este vuelo espectacular Por parte de Tejano Junior Castigaba Ahí a Héctor Garza Pompín Y Rafita Elmaya Contando los tres segundos de rigor Y aquí la llave maestra La llave de los triunfos La llave histórica Para los cazas Aquí heavy metal Preparaba el castigo de rigor Sobre el águila Sobre el águila ítalo norteamericana Mario Corleone Y así De esta manera Los rudos Los rubianes Los mejores del mundo Se apuntaban esta segunda caída La tica de Sánchez Ver esta contratoma Entonces aquí está la contratoma Que le caen encima Al pobre El Blue Panther Que bueno Ya no aguantó el castigo Y mientras tanto También acá El Marcos Corleone Que lo agarraron Entre el Isma Y después el heavy metal Que le aplica la casita Ahora sí que El chura de la casa Viene nada más Con estos ojos Esta bellísima Desde Francia Para el mundo Esta bellísima damisera Recuerde La lucha que se lucha Con la belleza Es por Cadena 3 No te mechives Bueno ve nada más Que manera de retornar A esto Que será la tercera Tercera y definitiva caída Hoy como que la gota Está muy poquito arriba De la rodilla Estas botas Que también Hacen Reafirmar la figura De estas bellísimas damiselas Con este Anuncio De la tercera caída Vamos a las acciones Que bonita Tercera caída Preciosísima Tercera caída Ve nada más Como el Tejano El Ismar Y el heavy metal Están dando Pero castigo impresionante Al querubín Héctor Garza Ahora Ahora lo van a lanzar Lo van a lanzar A pobres de esquina Estina Y arrojan Al heavy metal Lo vuela aquí Le da un Pequeño Aquí los recibe Los dos Tres patadas Se crece Se crece Al heavy Al Ismar Y también al Tejano Y de pronto llega Marco Correone Con ese doble antebrazo Y el maestro lagunero también A sus rivales Aquí estamos viendo A un genero A un genero Vázquez Nevares Grupanter Aquí con este machetazo También es Correone Y la locura De Marco Correone Castigando La humanidad Del cuerpo La figura De El Ismar Y ahora Los estampan Tanto al Tejano Como al Ismar Y nada más Quedan todos Los turulatos Mientras que Qué buena quebradora Vector Garza Exactamente Y ahora se la da Al Tejano Y a ver Qué buena patada Le acaba de acomodar A un mar Este capulqueño En donde creo Que va a haber El vuelo del águila Van a acomodar A estos tres malosos Mientras que Marco Correone Está preparándose Para hacer este El vuelo del águila Y aquí Qué manera Espectacular Vaya vuelo Llevándose A los tres rudos Y aquí Qué va a hacer Héctor Garza Mortales Castigo El dos Y en tres Y cuéntale Todo lo que pasa El vuelo del águila De Marco Correone No se han recuperado Los rudos Lamentablemente Y bueno Aquí nos están Arzando los brazos Y aquí está Mira Esta bella dama Y mientras Se está pasando esto Con mi amiga de Tacuba Voy con Juan Maldás Demostraron Lo que vale Este equipo Científico Y se llevan De esta manera El triunfo El Héctor Garza Demostrando Que trae Una gran escuela De su padre Era el señor Humberto Garza Ahora si ya te Muchas flores Maldito Juanito Cada vez me caes Más gordo Vámonos Vámonos al recuento Vámonos al recuento De los daños Y vean ustedes Cómo preparaba Todo Marco Correone Junto con Luke Panther Y también Héctor Garza Para plancharlos En este vuelo del águila Ahí les podían contar Todo Pero después Luke Panther Ayuda a Héctor Garza Para este mortal Hacia atrás En donde los dejaban Planchaditos Y listos Para que se fueran Ya a ponerse Su traje Tranquilamente En el vestidor Y qué manera Qué mortal Hacia atrás Llegando Al objetivo Deseado Al momento especial Tres segundos Y no se iban a mover Pero esto es espectacular Qué manera Solo Marco Correone El que lo hace Así Llegando bien Sobre los tres rivales Sobre la tercia ruda Y de pronto Llegaba el querubino Que montaron Con este mortal Castillando Toda la humanidad De sus rivales Y ahí ya nada más No se pudieron Ni mover Y quedaron ahora sí Que impávidos Los pobres Y de esta manera Perdía el bando De los rudos Y recuerden Que la lucha Del Consejo Mundial Se ve y se vive Diferente Junto con el querubín Aquí En Cadena 3 Bueno señores Los rudos Mis queridos rudos Adorados ¿Qué pasó rudos? ¿Qué pasó Con esos técnicos? ¿Por qué se dejaron Ganar? ¿Qué sucedió? Tejano Por piedad Lo que pasa Es que fue un descuido La verdad No lo teníamos contemplado Que esta vez Vinieran tan fuertes Los técnicos Pero de todos modos Nos ganaron la batalla Pero no la guerra Y lo comprobamos Porque Lismar Hay metal Y un servidor El tejano Estábamos dispuestos A llevarnos esta noche La victoria Y desafortunadamente No fue así Lismar Dime tú algo Por favor Porque yo No lo puedo creer Yo pensé Que esta noche Como debe de ser Era de los rudos Lismar Así es Mira Mira mis compañeros ¿Sabes por qué ganaron Los técnicos? Por purita suerte Solamente por eso Se llevaron la victoria Esta noche Por pura suerte Porque esta noche Esta noche Nos llevábamos la victoria Pero No fue así No fue así Además Heavy Impresionante Rudo Ya sabes que yo Te quiero Pero dime una cosa O sea No es que ande yo Cuidando las popis De Héctor Garza Pero tremendo Mordidón Que le diste Que te cae muy gordo ¿O qué? Saludos a toda la banda Rocanrolera Para mí Es un honor Luchar al lado De estos dos jóvenes A uno Lo considero Me ahijado Porque yo fui Quien se encargó De colocarlo En lo que ahora es Una estrella Lismar Junior ¿Qué les puedo decir? Ya lo vieron en acción Digo los tres Somos un agasajo Para la gente Y en este caso Te voy a decir Honestamente A mí Perder o ganar Para mí es lo de menos Lo importante Es que la gente El público De la Catedral De la Arena México De la lucha libre La Arena México Se llevó Buen sabor De boca Con nuestra Con nuestra actuación De esta noche Si los técnicos Hoy tuvieron suerte Pues adelante De todos modos Arrieros somos Y en el camino Andamos A chico rato A chico rato Niñas Nos los encontramos De nuevo Y entonces Van a salir Bueno señores Esta noche Es noche De técnicos Señor Panter Se la llevaron Los rudos Estaban muy tristes No lo podían creer Pues más triste Estás tú Porque eres ruda No sé qué estás haciendo Aquí entrevistándonos Pues los quiero Estamos ni modo No llores No llores Dele a los buenos Dele a los mejores Estás llorando ¿A quién tienes acá? Ay Dios ¿Cómo estás? No es Dios Bueno chicos Pero los rudos Sí estaban tristes Digo pues Querían ganar Porque saben Saben que Fuimos mejores Que ellos Esta noche Don Marco Corleone Con Rubín Garza Y un servidor Pues no sé Qué estaban haciendo Con excelentes luchadores Pero fuimos mejores Que ellos Oye Querubín Yo Mira Discúlpame Tú vas a decir Que porque siempre Te pregunto lo mismo Pero es que Te andaban mordiendo Las pompis Y ya las debes Tener moradas Ese heavy ¿Qué le pasa? Usted se me hace Que son órdenes tuyas Tú los mandas A que me muerdan Las pompis ahí No sé Pero tienes que reconocer Que estás en el bando Equivocado Aquí es el bando Perfecto No sé Qué estás haciendo Con esos rubros Ay no Ya por favor Ya no me pongan En apietos Marco Ay Dios Me pueden Me pueden dar Una convencidita Si quieren Marco Esos vuelos El águila italiana Dios santo Pero los tenías Muy enojados Por ejemplo Allá tejano De que tú les bailas Y todo eso Y se enojan No les gusta Sí ellos son envidiosos Estoy con mis dos buenos amigos Dos buenos compañeros Una palabra Ganamos Esta noche Ganamos Mucho apasionado Mucha energía En el marino de México Estoy listo Por mi fe Esta noche Caray Dios santo Ay que tremendos líos Me he metido Pero los técnicos Se la llevaron Esta noche Bien merecido Muchas gracias A los tres Tremendos Íconos luchísticos Aquí en Cadena 3 Tremendos Tremendos Tremendos